Buenas noches mi nombre es Víctor Pappet esto es hablemos hoy hablemos de la marihuana el porro no es solamente alegría diversión y lo mejor que te puede pasar después de volver de un día de laburo sino que también tiene sus consecuencias negativas vamos a ver algunos ejemplos no ni sabón y se empezaron a dar murras no tremendo bueno pero igual no estoy con charla después te llamo chao beso más o no sabes que sentí una conexión con mi vieja recién tremendo como mucha como si fuésemos íntimas consumir esta sustancia nos puede generar psicóticas carcajadas que nos pueden traer un sin fin de problemas yo te conté que mi papá a los 68 años me confesó que era gay jajajaja jajajaja muy bueno como lo dijiste jajaja 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 otro de los efectos de la marihuana es el aumento de la percepción sensorial que hace que las cosas cotidianas nos llamen mucho más la atención muy lindo que tenés una pluma la idea de tener la pluma el arito como es un arito que se le posiciona una pluma y no sé tampoco olvidemos la pérdida de memoria a corto plazo y las dificultades que esto nos puede causar para vincularnos con los demás eso no es un caradura es un carácter nadie lo entiende porque no está metido no no es así no es así no pará 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 no no es así pará ¿de qué estamos hablando? el consumo de marihuana genera un agradable estado de relajación pero no siempre conviene estar relajado bajo este estado es muy común confundir el tiempo espacio y muchas cosas más medio que me molesta que Analia siempre pide todos temas en inglés que ella tiene re buena adicción tu hermana tiene un tema con el inglés ¿no? yo soy hija única Analia no es mi compañera de la chica está en la recepción pero vos no tu hermana ah no no perdón para vos no no mezclé mezclé en el ocaso de la locura aparece un hambre voraz también conocido como bajón el bajón no discrimina entre dulce, salado, frío, caliente o comida del perro el efecto de euforia producido por la marihuana puede también transformarse en una sensación panicosa ooooh 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 la dispersión es una consecuencia muy común que puede jugarte en contra en momentos muy delicados mmmm no esto no está bueno no está bueno para nada él la está pasando bien yo no la estoy pasando bien ¿le digo algo? no, no le digo nada me veo callada me hago la boluda si ella fue ah me olvidé de devolver la peli que boluda va va en la próxima emisión trataremos otras drogas aceptadas por la sociedad como el tabaco o el alcohol nos vemos la próxima